Ha venido alguien antes con cabeza chiquita a usar estos auriculares y después vengo yo. ¿Quién osa usar nuestros auriculares? No sé, te juro que no sé. Gracias Tommy. Dios mío, qué nervios en el día de hoy. Hoy día. Estamos full jornata de merda. ¡Ay Dios! Mezclado con la ilusión y la alegría, ¿no? Todo es expectativa. Es como que la alegría... Es como la felicidad que podemos tener. La felicidad duró... ¿Hasta cuándo dura la felicidad del partido anterior? Hasta ayer para mí. Hasta ayer. Más o menos, ¿eh? Hubo gente que ayer ya estaba... Ya estaba nervios. Ya estaba afectada. Yo hasta ayer estuve bien. Ayer a la noche te diría cuando la gente empezó a decir, ya es Marte, ya es Marte, no sé qué. Sí, pues estábamos ocupadas. Claro. Creo que la ocupación te hace distraer un poco. La calle está vacía, quiero decirle a la gente, por lo menos por ahora. Son las 8.05 de la mañana y salí de mi casa alrededor de las 7.20, un poco antes como salgo siempre. Y tengo que decir que... Muchachos, ahora todo el mundo... La aprendimos el otro día. ¿Cómo arrancaba? Ayer. ¿Cómo arrancaba la canción? Ya no me la acuerdo nada. Dale, Jessy, pero la practicamos. Y nos dijo que su parte difícil fue la de los brazucas. No, pero quiero que la cantemos de cero. Vamos a ver. No, el estrelló ya lo sé. A ver el comienzo. Ahí va. Quisiera no tener que buscar la letra. No, no la agujemos, no la agujemos. Eso no nos va a venir a nosotras. En Argentina nació. Ay, pionel. De Malvinas. Más olvidaré. No te lo puedo explicar. Vos a entender las finales que perdimos. A ver. Se terminó. Porque en el Paracaná, la final con los brazucas, le voy a ganar papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial. Y al Diego. En el cielo. En el cielo. No lo podemos ver. En el cielo. Con Don Diego y con la Tota. Alentándolo a Lionel. Ahí va. Ayer hablamos con Fernando, que fue el autor de la letra, porque la canción, la melodía es de la moja. Pero Fernando hizo la letra, y le cambió. Y entonces ayer nos contó toda la historia. No ahora, pero después pueden buscarlo, en el programa de ayer, que está en YouTube. Y nos pusimos muy contentas cuando nos contó que se lleva algo de todo esto. La mosca, la verdad, que muy bien en solidarizarse con la colaboración. Lleva la mosca, ¿no? Lleva la mosca. Muy bien, Drami. Orgullo total. Buen día para todas las personas que están ahí. Para Devos, para Guillermo, que nos escucha desde la bici. Que preferís, en la libre, a la tele. Bueno, Guillermo debe estar sintiendo lo que digo en la calle. No sé en qué parte estará del país. Estimo que está en Argentina, no lo sé. Pero la calle está bastante liberada. Como Arribata se me va con esta jornada de merda. Que una cosa no quita la otra. Jornada de merda van a ser siempre los martes. Claro. Pero hoy es el martes muy especial. Tenemos mucha expectativa, mucha esperanza depositada. Buen día para Mika, buen día para David, para Zaira, para Natalia, para Luca, para Emo, para Malen, para Agustín. Se puede ir poniendo la manito para arriba. Eso siempre nos ayuda. Y si no están suscriptos al canal, háganlo. Háganlo. La verdad que no cuesta nada. Es gratis literalmente. Todo eso es gratis. Dígalo gratis. Todo eso es gratis. Dígalo gratis. Por supuesto que sí. Hola, Ariel. Hola, Piluki. Bueno, está cayendo gente al baile. Es muy lindo eso. También, este es un momento en el que recién hablábamos con Drami fuera de aire. Sí. Se valora mucho lo que uno va a hacer en el medio hasta el partido. Es una manera de tachar las horas. Cada vez queda pasando una hora estamos cortando clavos como se dice. Nosotras. Nosotras el gym. El gym. No hubo ninguna duda de que íbamos a ir. No, pero un día como hoy necesitas un empujón anímico. No, no, no. Por eso. Yo tengo que correr incluso. Pero prefiero, prefiero estar ocupada que andar ahí toda al pedo en el día de hoy. También la temperatura muy hermosa, la verdad. Ayer tuvimos una noche preciosa. Se durmió muy bien gracias al clima que hubo. En este momento 22 grados la temperatura y la máxima para hoy 27. Hermoso, mayormente solearo. Atentí porque hay demoras en el ferrocarril Roca Ezeiza y en Álvarez Tomás y Arredondo hay un corte parcial por un incidente vial. Así como te digo que está tranquila la calle también te tengo que decir esto. En Chaco la dificultad en este momento a 21 grados mayormente solearo. Hoy juega la escaloneta como ya sabemos. Qué mal que estoy. Por eso en Tata el mejor estilo de la pública cuando da las formaciones te vamos a contar cómo está el clima en las localidades de las que son los jugadores del plantel. Me encanta esto. Mar del Plata. ¿Quién es de Mar del Plata? A ver. Adivina. El héroe del... Sí. 16 grados. Lo olía, ¿sabés? Pero no me la voy a jugar. Tiene actitud de que comió bien, ¿entendés? Ese chico. Desde un falo de Fran. Claro, falo de Tata. Comió churros de Manolo. ¿Entendés? Tiene la sonrisa de alguien que comió churros de Manolo. La Pampa como Alexis Macallister. Sí, claro. 19 grados. Pero no me preguntaste quién era el héroe del héroe. Ay, perdón. Solearo. Y este es un poco... Este es re difícil. En Rosario. Uh, dejame pensar. Te maté con esta. Ay, qué no sé. Rosarino. Escaloni. Chiste. Escaloni y... Pero no sé si Escaloni es de Rosario o de Santa Fe. Digamos, de algún lugar de Santa Fe. 20 grados, mayormente Solearo. Congo y la TV Pública hoy los medios más ferales de la Argentina por supuesto que sí. Y hoy es el cumpleaños de Gastón Sofriti. Mirá, el que tiene un tatuaje al comienzo de su pubis que dice Enjoy. Enjoy. Me encanta eso que lo tenga y que esté tan seguro de sí mismo. ¿Cuánto cumple Gastón? Disfruta todo lo que se viene. ¿Cuánto cumple? De acá para abajo todo es caída. Ojalá. Sí, cuando esté... Mirá cuando... Yo no quiero desconfiar del físico. Somos las emis. ¿Te tatuás en Joy? Sí, claro. El comienzo de tu pubis. Tu pubis angelical. Me tatuó en Joy si... No, uso de acá en más toda la vida tangas comestibles Argentina sale campeón. Pará. No es que desconfío del físico futuro de Gastón porque siento que es una persona que se entrena. ¿Pero qué va a pasar con el Enjoy si esto empieza a blu, 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 blu? Al micrófono, contale. Empieza a caer... Ah, la pancita. La chocera. Claro, como que se empieza a no ver el Enjoy. No, o se ve pero está granulado, digamos, como que tiene ondas. Claro. Meo psicodélico que da el Enjoy. O queda abajo de una panza y no se ve por una panza. Bueno, es una sorpresa para la que llega o el que llega ahí. Claro, en Enjoy vas a enjoyar igual. Vamos a decir sorpresa. alguien tiene un tatuaje que dice Enjoy lo mínimo que esperó que es. Yo te voy a decir algo. No tiene un tatuaje que dice Enjoy en su boca ni tiene un tatuaje que dice Enjoy en su mano. Lo tiene al comienzo de sus pubis. Exactamente. Ergo, no está garantizado que vos vas a enjoyar. Yo creo que es un tatuaje para él mismo. Te dice a sí mismo Enjoy. ¿Vos decís? Claro. Y porque... Ah, toda la vida creí, toda la vida. Creí que era para las personas que estén encima de él. Bueno, yo creo que él lo pensó así pero mi interpretación hacia distancia es esa. Para mí es para cuando alguien está por ahí por beber verdes al jibes. No joder. Yo te juro que me cae re bien gastoso. Pero vos no podés tatuarte Enjoy al comienzo de tu pubis. Pará, no tiene también... Tenés que tener garantía de confianza. No sé, boludo. Tengo que poder devolver el producto si no me funcionó. Che, no tiene también Coso, Mónica Farro, no tiene Enjoy. A ver. Creo que sí. Cumpleaños, la número uno, la más grande de todos los tiempos, Marcela Morelo. ¿Cuántos cumple, Marcel? Y 56. 53, muy bien. Y Mónica Farro tiene uno que dice Enjoy Me. En el culito lo tiene. Bueno, ahí... Al comienzo del año. Ahí está más claro que Enjoy Me. Y Taylor... Qué fuerte igual. Taylor Swift, ¿cuántos cumple? Y Taylor que tiene 31 años, 32. 33. Cumple. Así que bueno. Esa es la vida. Che, estaba mirando... Esa es la vida, sí. Realmente la vida es que Taylor Swift ya tenga 33 años. Sí, sí. Era una bebota. Bueno, en el día de hoy, como ya sabemos, a las 4 de la tarde, Argentina-Croacia, por supuesto. ¡Que me parió! Y esto sigue de la siguiente manera. Mañana a las 4 de la tarde, Francia-Marruecos. Así que... Quedan cuatro partidos en total. El de hoy, el de mañana, el del sábado. Que es para segundo y tercer... tercer y cuarto puesto. Exactamente. A las 12 del mediodía y por supuesto la final el domingo a las 12 del mediodía. Sí, no, me quiero morir. El nivel de bobazo es total. Yo quiero dejar de... cesar de vivir hoy. Quiero cesar de vivir hoy y ni siquiera enterarme lo que pasa en CEMES. Quiero lastimarme. Sí, quiero hacerme daño. Es terrible. Quiero llegar inconsciente y levantarme con el resultado. Yo hoy la quedo. Hoy la quedo uti. Hoy la quedo uti, mal, boludo. Pero qué agonía, vivir así. Yo te juro que no estoy disfrutando el Mundial para nada. O sea, disfruto los días entre partido y partido hasta ayer, digamos, y el día antes de ayer, etcétera. Pero después uno también tiene los sufrimientos de la vida que tampoco te dejan estar siempre feliz. No, claro. Entonces uno dice... Si yo estuviese bien en todos los aspectos del partido, bueno. No es que yo entre partido y partido a la vida todo el tiempo me abraza. Entonces, vengo con angustias de la vida. Pienso que me da una alegría. Me da una alegría, pero a ver, seamos sinceros, el partido contra Países Bajos, el 98% fue sufrimiento y el 2% fue alegría. Que todo bien, pero ¿cuánto dura esa alegría? Porque ya al toque estás tenso porque te toca a Croacia. Entonces, ¿es realmente alegría? O sea, la única verdadera alegría sería salir campeones. Ganar es vivir pero no morir, ya lo dijeron. Sí, en fútbol o muerte. Hay una alegría que es la de apenas termina el partido, igual esa. Claro, claro, pero dura muy poco. O sea, ese día te dura. Pero yo el día siguiente ya estoy tensa de nuevo por el partido con Croacia. Sí, sí, de esto solo nos saca a salir campeones. Nivel, voy al obelisco, ¿eh? ¿Campeona del mundo? Sí. A todos lados voy. A romper el... Me subo en el obelisco. Me lo metes en el orto. No. Che, Gali. Es muy grande. Sí. Acá dicen Hola, piponas, las escucho de mis vacaciones en Brasil. Confirmado, dos puntos, nos odian. Y bueno. Bueno, en términos futbolísticos... Ahora nos están odiando más que nunca, aparte, obviamente. En términos futbolísticos somos archienemigos. Es triste porque yo creo que en términos no futbolísticos, básicamente en cualquier otro aspecto, somos naciones que se quieren mucho entre ellas. Sí, obvio. Nos gusta la cultura de los dos mutuamente. O sea, es mutuo esto. En el 37, yendo al trabajo, mucho tránsito por el sur de la ciudad, dice Mar. Buen dato porque... Una opinión. Claro, porque yo viniendo para acá estaba bastante tranquilo y muy ágil todo, pero bueno, depende de la zona en la que estés y también depende de los horarios. cada vez que nos acerquemos más al partido, yo estimo que todo lo que tenga que ver con después del mediodía se va a poner un poco agitado y la verdad que cuando estás manejando el día del partido más o menos cerca, hay que tener cuidado porque la gente está muy desquiciada y yo lo entiendo same, pero bueno, cuidado al manejar. Sí, y muy de querer llegar a tiempo, obviamente, entonces es un caos. La gente está muy hostil en la calle. De 3 a 4 de la tarde es una locura la calle, así que bueno. A mí lo único que me salva son los memes, dice Rocío, y tiene razón, claro que sí. A mí hay algo que me mata, que es lo que se habla muchas veces en Twitter, de por qué queremos ganar hoy y los partidos que tengamos por delante, es que se lo merece esta selección y eso me mata, me mata sentir eso, me mata, además de obviamente de un deseo nacional y 45 millones de personas que están por tirarse del otro lado del abismo si no ganás. Además de todo eso, es un grupo que se lo merece, Sí, Y me duele mucho eso, me duele mucho porque se empieza a jugar algo del orden de lo que uno cree que es justo. La justicia en el mundo que es algo que no hay, eso es lo peor porque uno está apostando a cierta justicia poética, cierta justicia del orden de que las cosas se equilibren y no hay de eso, no hay en el mundo, no hay justicia real, la justicia natural, digamos, después están los jueces que son gente que imparte la justicia de manera completamente imparcial y gracias a ellos tenemos un país ordenado. No, si esto fuese una ficción, Argentina saldría a cambio. Exacto, si esta es una película de Cris Morena, por supuesto, está clarísimo hacia dónde tiene que ir el devenir de las cosas. Sí, porque aparte, Messi es capaz que es su último mundial, todo está dado, mejor jugador del mundo, Eso me mata, que sea, porque además todos vimos a Cristiano Ronaldo yéndose desconsolado. Fue tremenda esa imagen. Porque él sí es el último mundial, bueno, para el próximo va a tener 41, pero ya... Que bueno, va a ser muy joven, che, Sí, por supuesto que es joven, para la vida es joven, para el fútbol, no sé. Perdón, igual, buen día, ¿cómo andan? Gracias a mí. ¿No les parece que suceda lo que suceda, Messi ya se recontra, consagró con este mundial? Sí, pero para él no va a alcanzar. Claro, para nosotros yo nunca, yo siempre, o sea, nunca le voy a ir a Messi, pero yo creo que él quiere ganar. Para mí lo tiene en la cabeza, pero... Para mí también. Pero siento que esta vez lo tiene, bueno, no sé. No, y tenemos... Hay una sensación que yo no tenía en el 2018, por supuesto que no la teníamos, porque teníamos un equipo horrible y un terrible, que es que le podemos hacer partido a todos estos equipos, esa es la sensación que tenemos, entonces, es como que uno se ilusiona, no es que yo estoy llegando a Croacia diciendo, bueno, si arañamos... No, no, con un golpe de suerte. Claro, agradezcamos, no, le podemos hacer partido a Croacia, entonces, es como que, uff, boludo, qué intenso. Sí, tiene... Es como jugar en primera liga, todas esas cosas, como que tiene el riesgo de que es algo difícil y adrenalínico, pero que vos podés con eso. Tenemos la calidad del equipo, la contundencia, sí. Todo, 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 todo. Bueno, cuestión vida de mierda, hoy juega la selección de nuevo. Terrible. Qué mal la vamos a pasar, boludo, vos entendés eso, 60 minutos como mínimo. Yornata de mierda en martes 13. 90 minutos como mínimo, quise decir. Yornata de mierda en martes 13, o sea, esto no se va a volver a repetir en la historia, por lo menos dentro de muchos años, así que saquemosle jugo a la concha de mis ojos, porque es el espacio que nos damos para contarnos las cosas cosas que nos han sucedido, pequeñas tragedias domésticas, cosas chiquitas que nos han ocurrido. Dentro de nuestra casa, alguna pequeñez, alguna cosa que en el momento no fue grave, pero, o sea, que no fue grave y que después dijimos, che, bueno, sí, pero ¿sabés qué? La pasé re mal. Bueno, a mí me pasó el arranco, el arranco. Sí, sí. El domingo a la mañana fui a jugar al fútbol, hacían 30 grados, era el aire libre, el sol estaba muy contundente y tuve mi primera insolación del verano. Me dolió la cabeza todo el día después, tengo todavía, ven que tengo, de hecho en la cámara me veo un poco naranja, pero tengo marcado acá, tengo marcado en los brazos en las zonas en donde uno no, a veces no llega a ponerse protector, tipo a la axila, pero del lado de atrás. Terrible, terrible. ¿Te entenderías que no te pusiste agua como acá? Me puse agua todo el tiempo, me ponía la cabeza abajo de una canilla, parábamos el partido cada 10 minutos y ponía la cara abajo de la canilla de todo el cuerpo. 37 grados. No sabés lo que fue, no hay que jugar al fútbol así. Y no. No está bien. No, 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 fue horrible. Bueno, primera insolación del verano, dolor de cabeza todo el día, me dolió la panza, también cuando me sentí horrible. La concha de mis ojos. La concha de tu cabeza, directamente. La concha de mis ojos fue también climático y tiene que ver con el viernes después del partido porque ustedes no entienden cómo yo me mojé. Ayer un poco lo comentábamos cuando hablábamos de esa tormenta, pero manejar, o sea, tuve que manejar de colegiales a Palermo, que no es nada, o sea, es al lado prácticamente. Es como si yo hubiese hecho un viaje a Mar del Plata con tormenta y cuando me bajé del auto lo dejé a la vuelta de la radio y me mojé esperando que me abran en una cuadra como si nunca, o sea, fue impresionante. Como si hubieses decidido ir abajo de la lluvia a pensar el triunfo de la selección. como si yo me hubiera metido abajo de la ducha como que soy en la casa de gran hermano y me tengo que bañar vestida. Bueno, así, completamente mojada, pero toda la ropa, toda la ropa y tuve que hacer un programa dos horas con aires acondicionados y cosas y sentarme en una silla con un jean todo mojado. El nivel de la concha de mis ojos... El jean mojado, no. Jean mojado es lo peor, porque si no me decís que yo tenía cortos, pero no, ¿entendés? Estaba con un jean y la tipa empapada toda, toda, toda por completo. Pude cambiarme la remera, pero todo lo demás fue imposible, pero bueno, la alegría era total. Claro, pudiste compensar un poco con el ánimo interno. Sí, pude... Otro de la concha de mis ojos que tengo es que quise arreglar el aire acondicionado. ¿Qué pasó? ¿Fue Johnny? Vino Johnny con todo el amor del mundo, es un divino, un héroe absoluto, pero tenemos algunos problemas que no, que tienen que ver con la señal. ¿Qué? Va a salir más caro de lo que parece o cambiar el aire. Así que lo estamos... Te tiró la pálida. Lo estamos resolviendo de manera manual por el momento. ¿Qué? ¿Te abanicas? No, no, manual. O sea, no con el control remoto. Ah, ¿es un tema del control remoto? Ah, bueno, no es tan grave, pensé que era un problema del aire. No, claro, hasta que él vino yo no sabía porque no, 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 pero bueno, hay que sacar la tapa para aprender. Todo un tema de la concha de mis ojos de armado y desarmado total. Así que bueno, muchas cuestiones domésticas y del día a día pueden contarnos las suyas. Pueden tener que ver con adentro de sus casas o pueden tener que ver con afuera o pueden tener que ver capaz que alguna mundialista. Drami, vos tenés una que estuvo relacionada en el día del mundial. Esto si no es la concha de mis ojos mundial. Sí. Yo no es que quiero, no le quiero caer a una emisora. No tiene la culpa. Uy, es verdad. Pero fue un momento difícil. Yo me suicido. Un momento muy difícil. Me tocó ver, ya es la concha de mis ojos que me haya tocado trabajar el día del partido. como a mí hoy. Terrible. Me tocó verlo en Urbana que hacen fanfest, invitan un montón de oyentes y oyentas y se festeja ahí en la terraza. La cosa sana. que dentro de todo lo mejor que tiene ese lugar y ese momento es la pantalla que tiene una pantalla gigante, una tele muy grande en donde se ve realmente muy bien. Uno dice bueno, de última lo veo bien. Claro. En el momento más álgido del partido, después de mucho sufrimiento, después de los alargues, después de los goles de Holanda, después de todo ese estrés que habíamos vivido en el momento donde arrancan en los penales, nos juntamos un poquito más entre todos, nos abrazamos entre todos para ver esa lotería y después del primer penal atajado por el Dibu, bajón de tensión. Bajón de tensión. Se corta la luz. Se cortaron todas las teles. Yo no puedo creerlo. Solo las teles que estaban reproduciendo el partido. Bueno, pero menos mal que tenían igual las del estudio adentro. Una sola quedó adentro del estudio, chiquita y audio nada más. Entonces, todo el mundo adentro. Una concha de vida con el calor que hacía. A las corridas con el calor que hacía. Ese sábado hizo un calor que no se podía pisar el mundo exterior. Y con la desesperación que tenía la gente en ese momento. Imagínense alrededor de 50 personas entrando por una puertita a un estudio en ese momento. Y además, ese momento es todo muy rápido. O sea, no es que de un penal a otro hay tiempo. Te lo perdiste, te lo perdiste. Es muy instantáneo escuchar los gritos afuera. O sea, y es algo que es único en ese momento. Sí, la concha de mis ojos. Drami es un montón. Ojalá no me pase hoy. ¿Hoy qué onda? Hoy me junto con Amigues. Ay, qué bueno, Drami. Bueno, eso no quiere decir quien pudiera. No quiere decir que las... No, el mismo día pasó, yo antes de ir para la radio me junté con Amigues a ver Croacia-Brasil. Ajá. Y instantáneamente después de los penales de Croacia se cayó la antena de TDA. No. Y se quedó la gente sin tele que se iba a quedar a ver el partido ahí. Que también estuvieron como un par de horitas intentando resolver eso. ¿Y dónde lo vieron? Ahí, ahí pudieron, pudieron resolverlo. Así que también la concha de mis ojos. Hoy no nos faltaría un partido antes, ¿no sería lindo? Estoy muy nerviosa. Que hubiera uno a las 12. Lo que están contando, no me pone contenta. Sería lindo. Che, Carla dice, chicas, llegué a la oficina, me estaba cambiando en patas y vi un alacrán enorme caminando con la cola para arriba a punto de atacar la concha de mis ojos. ¿Qué? Yo no, el único alacrán que vi en mi vida es el de que cuenta los chistes. Yo sé, sabía que iba a ser eso. ¿En dónde vivís, Carla? En esa época de alacranes con este calor de mierda. Acá en Ciudad Buenos Aires no tenemos tantos, pero ¿se acuerdan que hace poco hubo, hace un par de años, en los subtes? Hubo lluvia. Había alacranes en los subtes, todo. Había oleada de alacranes. Te hago una pregunta, Gali. ¿Pagaban su boleto? Sí, Jessy. Porque yo, si no, injusticia total, ¿entendés? Porque una cosa es que estén los molinetes levantados, pero los alacranes, viste, basta. Boleto todo. Es muy fuerte, porque una cosa es que vos veas, no sé, una cucaracha, que un asco, miedo, pero ¿un alacrán a punto de atacar? O sea, me parece un poco violento. Aparte, no sé cómo reaccionar ante un alacrán. ¿Qué hago? Me mudo de provincia. ¿Qué me hace un alacrán? ¿Me clava un algo, un aguijón? ¿Qué me hace? Me come un pedazo. ¡Sorprime! Y el chabón le dice ¡Sorprime, boludo! Me encanta, drama. Carla dice que su oficina está llena, no saben de dónde salen, pero aparentemente vienen de la calle. A ver, vamos a googlear qué te hace un alacrán. Te clava la cola y hay gente que se muere. Ah, no sé si la gente... Los síntomas son... Ah, bueno, Frankie. A ver. Taquicardia, dificultad respiratoria. Bueno, es como ver el partido. Salivación, lagrimeo, temblores, vómitos, diarrea, alteraciones cardíacas. Bueno, planazo. Es lo mismo que hoy, esto es lo que vamos a estar viviendo hoy. Sí. Pero quiero ver... Ah, picadura debe ser, a ver. Claro, con la cola te pica. Pica, adijón, puede liberar veneno, veneno contiene una mezcla de toxinas que afectan al sistema nervioso, escorpiones. Básicamente la podés quedar, dice Gaby. Dato, no piñón. Mirá vos, terrible, che, tengamos cuidado. Cuidado con los alacranes hoy. Con este tipo de bichitos, hay que distinguirlos, más que nada, porque uno puede... Bueno, sí, el alacrante hace todo esto y yo me mostraste un alacrán y la verdad que no sé si me lo distingo, no me doy cuenta. Sí, lo vas a reconocer. Vas a decir, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? Y bueno, pero... Y ahí vas a decir, ¿es esto un alacrán? No sé si se me ocurriría, ¿eh? Desde los Arctic Monkeys y Foo Fighters en River que no me mojaba así totalmente, sí, fue tremendo. Qué feo, no puedo parar y pensar en el alacrán. Acá, rompí la ficha del ventilador de techo así que no lo puedo prender hace cuatro días y recién me lo vienen a arreglar el jueves resfriada de tanto aire acondicionado y la concha es buena, pero escuchame. Bueno, pero estás re bendecida. Tenés aire acondicionado, pará un poco y no sea mala con el aire, podés ponerlo en modo fan, bajito, no es tan potente. No te tires contra el aire. Yo soy una árdua defensora. ¿A quién querés más, a boca o al aire acondicionado? A boca. Bueno, ¿cómo te falló con ese posteo? Mazo, ¿eh? Sí, sí. Funcionó. No, he tenido posteos que le han ido, pero mucho mejor. Bueno, pero era un posteo. Vos me garantizaste likes. Yo te garantizé likes y los tuviste. Era una foto para el feed, Gali, esa. Andás desperdiciando fotos en el... No me doy cuenta cuáles ameritan feed y cuáles no. Pero... Eran muy simpáticas con tu carita en el aire. Es verdad, eran las fiestas de boca que se hacían en mi casa. Y estaban todos muy concentrados aparte. Porque en esa época, la época de las... La época gloriosa de boca, 2003, 2004, 2005, Copas Libertadores, Copa Sudamericana, mi papá organizaba fiestas de boca en mi casa donde venían todos hinchas de boca, gente, o sea, no gente random, pero sí, todos los hinchas de boca que conociera estaban invitados. ¿La Ríos lo dijo, eh? No, 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 no. Había juegos de boca y sorteos de premios de boca. Dios mío. Y estábamos todos, la casa estaba decorada de boca, entonces ese look que teníamos, ese look que teníamos que estábamos todos de boca era porque probablemente era la previa de una fiesta de boca porque era todo un evento en la casa. ¿La pasabas bien vos? Re. ¿La comida era...? Había niñas. Mi padre me cuenta que por ahí una vez invitó al hijo de un amigo que era de boca, el padre no, y vino el niño solo. ¡Ay, lo amo! Lo dejó venir. Sí. ¿Y la comida era de colores de boca? No, la comida no. La casa era de boca y todos tenían camisetas de boca y como guirnaldas y mi papá obviamente era el conductor del evento, animaba, hacía juegos y regalaba cosas de boca. Mirá, ahí está la foto. Hemos conseguido en momentos pico, no sé, camiseta filmada por todos los jugadores. Póngale like. Vayan a ponerle like a Gati. Bueno, muerte al aire acondicionado, vivo el ventilador, sos vos, Drami te dicen, dale que sos vos. Mi oficina está llena, no sabemos dónde, ah, eso ya lo vimos, básicamente la podés quedar, ya está. Marian dice, hoy voy a buscar a mi compadre al aeropuerto, el vuelo llega a 15.55. Que se tome un taxi, amor. O sea, sorry. Páselo vos. Pero, ¿qué es este? Nadie te pide tanto. No, no es justo. No podés poner dentro los términos y condiciones de una pareja, compadre es la pareja, ¿no? No. ¿Es el padre? No, compadre es el, ¿qué es como el? ¿Como el padrino? El padre, o sea. ¿El padrino? No, 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 suponete. No hay vínculo que amerite ir a buscar a alguien 15.55 al aeropuerto, esa persona, pagale el taxi. Ya lo sé, suponete, yo soy la madrina de una pareja, suponete que una pareja se casa. Sí, yo me caso con alguien. Vos te casas con alguien, yo soy la madrina de la pareja. Bueno, el padrino es mi compadre, creo, ¿no? ¿Está bien lo que estoy diciendo? El padrino de mi hijo es mi compadre, dice Juan. El padrino de mi hija. Ah, ahí va. Es el padrino de su hija. Dije cualquier cosa. El padrino, no, no está bien lo que decís igual porque es el padrino pero respecto al padre, ¿se entiende? Yo tengo una hija, vos Gali sos la madrina, sos mi comadre. Ah. Soy tu comadreja. Claro. Ah, yo soy la comadre de mi amiga, la mamá y mi hija. No puede estar más clara que la situación amerita que vos no vayas. Lo que pasa es que esta persona probablemente ya está en el vuelo, entonces vos tendrías que haberla avisado antes de que se vuelve porque es fea la noticia de llegar y que nadie te haya ido a buscar. Pero realmente, realmente te digo, realmente, 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 ¿no? No es justo. Digo, realmente. Sí, realmente. Che, vayan a la puta que los pate. Sí, por favor, te pido. Amé la carita de Gali en esa foto. Soy hincha de River, pero igual le di like. Trascendiendo fronteras. Y sí, Gali, te las compraste a las gallinas. A las gallis. Y sí, claro que sí. Lu dice, me desperté hoy solita a las 6.30 cuando mi despertador suena a las 8. No. La concha de mis ojos redespierta estaba, no me pude dormir, obvio. Me pasó ayer. ¿Qué traje es día, boludo? Ayer, yo todos los días, me está gustando mucho dormir con la persiana abierta por la fresca, la noche. Todavía no tengo cortinas en mi cuarto. Debería. Entonces, a eso de las 5 y pico cuando amanece, 5 y pico, 6, cierro la persiana, me despierto y la cierro. Amo. Amo. Y ayer nunca más me dormí. Por eso llegó Drami a la emisora, que es el que llega más temprano y yo ya estaba acá. Yo ya estaba ahí, vestida de frac. Ya estaba comiendo el postre, más o menos. Y era porque no me pude dormir más, entonces agarré, me levanté, me lavé los dientes y me vine. Mirá vos. Y sí. Porque total, ¿qué voy a quedarme haciendo en mi casa? No, no sé. Al pedo. Sigo dando vueltas en la cama. Otro de la concha de mis ojos es que le compré un cepillo para peinar a mi gato. Ajá. Y creo que lo odia de vuelta. El segundo cepillo que lo odia. Y por ahí no le gusta que lo peinen. Bueno, lo lamento. A mí tampoco me gustan muchas cosas de la vida. Pero es para que no se le caiga tanto pelo. Claro. Ah. Porque pierde, o sea, no es que pierde pelo, pero esa pelucita de pelo restante y un poquito de caspa. Y se lo tengo que sacar. Un gato negro. Pero ¿cómo puede ser que no le guste y lo odie? Y ya esté... No sé. No quiere. Pero la puta madre, ¿entendés? Que me gasté, no sé. 500 pesos. No, como dos lujas. No, no. No, no. Julie dice, mis gatos me recibieron así hace unos días. Había dejado unas bolsas olvidadas en la mesa y muestra, se ve que eran unas bolsas de harina. A ver, ¿qué es? Porque los gatos destruyeron las bolsas y está toda la mesa llena de harina. Es como si hubieran cocinado los gatos. No se entiende. ¿Por qué hicieron esto? Uy, así la harina como si hubiesen hecho unos gnocchis. ¿Qué pudo haber atractivo acá? Es ralísimo. ¿Qué le gustó de esto? ¿Qué graciosos habrán quedado ellos? Con... Todo lleno de la harina. Se dice todo cocinando. Ahí, Drami, junto a la foto, donde pueden analizar la secuencia de la harina distribuida en la mesa por unos gatos. No hay patitas. Es muy raro el fenómeno. Por ahí fue otro fenómeno así paranormal que no sean tus gatos. Claro. Anaí dice... El viernes... Uy, me caí. El viernes... Ahí tenés tu merecido por hacérmelo a mí. El viernes postpartido me cortaron la luz. El viernes postpartido me cortaron la luz. Tranca. Me fui a la casa de mi vieja que vive en Berazategui. Manejé 53 kilómetros abajo de la lluvia. Llegué, estaba sin luz. Ah, la concha de mis ojos. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? ¿Vos llamaste a tu amante de ir? No, igual es obvio que sí la llamó y que en el transcurso del viaje, en el trayecto, se le cortó. Igual, uno siempre espera y cree, y por lo general es así, que en la casa de sus padres todo está bien. Todo lo que en tu casa no funciona, en la casa de tus papás sí. Sí. Eso es una ley. Entonces, si vos no tenés, qué sé yo, queso rayado, en la casa de tu mamá hay. Si no tenés luz, en la casa de tu mamá hay luz. Y todo es así, ¿entendés? Papel higiénico no tenés, en lo de tu mamá hay. No hay, no existe regla al revés. No me refiero solo a lo que se compra. No sé, la cama de tu mamá va a ser más cómoda. Claro. Todo, todo, todo. Es una ley que funciona así. Entonces, Anaí, tuviste mala suerte, porque la verdad que no debería haber pasado. Bueno, la concha de mis ojos en la app de Congo y en el chat de YouTube. Hoy tenemos un programón, porque bueno, es martes, estamos muy pendientes del partido, pero también tenemos extremos. Viene Mati Lertara, así que en un ratito vamos a hablar. Nosotras estamos muy conmovidas con todo lo que tiene que ver con el final de White Lotus. Sí, el final de White Lotus. Es muy difícil hablar de eso sin spoilear. Sí, no, no, no podemos. A ver, creo que el spoiler más grande es quienes mueren, que es algo que uno sabe en el primer capítulo, que hay una serie de personas que van a morir. Ese es el spoiler más grande, pero más allá de eso, todas las tensiones que se van desarrollando a lo largo de la temporada son fabulosas. Es impresionante y es una maravilla la idea, ¿no? Que como que las cosas pasen en una semana, todo ahí adentro, que el protagonista, como decía Mati la otra vez antes de que se estrenara la segunda, que el protagonista sea el hotel. O sea, que como que todo pasa ahí. Por eso, cada temporada los actores y las actrices son distintos. Sí. Eso es espectacular. No sé, como que me parece... Y son siempre muy buenas actuaciones. Yo ya estoy manija con la tercera, obviamente. Pero bueno, recomienda Dice. El cast está muy bueno siempre. Bueno, ojalá, Mati, es que no lo voy a traer porque salió esta semana y él viste que es como la semana siguiente. que viene una semana tarde. Ah, por eso se llaman extrenos. Claro. Escuchame una cosa. Te escucho. Ojalá haya tercera, va a haber. Va a haber, va a haber. Sí, obvio que sí. Va a haber no sé dónde. Pero la vara está muy alta. Dicen que puede llegar a ser en México. ¿En serio? Sí. Ojalá. Porque la primera fue Hawái. La segunda Italia. Italia. Ellos, las dos parejas, tiraron un comentario en el último capítulo tipo, bueno, la próxima las Valdivas. Como que puede llegar a ser un guiño, pero yo leí también que puede ser en México. ¿Dónde es las Valdivas? Maldivas. ¿Dónde es Maldivas? Asia. Ah, me gustaría que sea. Me gustaría algo como Costa Rica, una cosita. Sería lindo. Me gusta. Sí. No, me gustaría que sea. Que hablen en español los trabajadores del hotel. La familia de ella, de Harpey. ¿De dónde? ¿Harper? ¿No son de dónde son? No sé dónde son. Sí, eran latinos, como si te dijera de Ecuador, de un lugar así. Sí, no me acuerdo. Estaría bueno, bueno, ¿por qué va a haber un hotel ahí, no? Pero digo, algo de lo que hayan dicho estaría bueno que sea, que haya un guiño. Así como hubo con la actriz de la temporada 1, la temporada 2, algo estaría bueno que haya. Estaría bueno. En fin. Bueno, 8 y 40, en la República Argentina estamos con la concha de mis ojos. Estabas contando qué se venía hoy, porque eso dijiste que los extremos. extremos. Tenemos posiblemente una nota, ya en un ratito les vamos a contar de qué se trata. Pero bueno, si sale va a ser un notón, algo que tenemos muchas ganas de hacer. Pero es momento de escuchar a Conociendo Rusia. ¿Qué te parece, Galí? Siempre me parece bien. Claro que sí. Así arrancamos hasta las 10 de la mañana pensando únicamente en el partido de Argentina porque no se puede pensar en otra cosa y si pensás en otra cosa, cancelado. Empezar el día Te aviso, te anuncio. Porque puedo, yo puedo, me lo merezco. En Congo. Gracias a Morena y a Rodrigo que nos dicen que la pareja, la, el personaje de Audrey Plaza es de Puerto Rico, San Juan. Ah, los padres. Sí, claro. Eso, lo que decíamos, no creo que sea ahí el hotel próximo, pero bueno, sería un guiño. Bueno, 23 grados la temperatura en este momento y la máxima para hoy, 26, absolutamente solearo y despejaro. Excelente día para lavar ropa porque también te va a distraer una actividad antes del partido porque estamos buscando actividades para distraernos. Mañana la temperatura, ¿qué será de nosotros mañana, no? No, no sé, si vamos a estar vivos. Qué locura. Bueno, la máxima para el día de mañana, 32 grados, también re solearo, despejaro y llega la lluvia aparentemente para el jueves, pero todavía falta para eso. Así que, bueno, nada, en fin, acá estamos sosteniendo la vela. ¡Ah! No puedo. Bien, expresás el sentimiento de una nación. Sí, ya me voy quedando sin voz, que es mi instrumento de trabajo. No, por favor, te pido. Terrible, cada vez que grito un gol, pienso en que no soy profesional, pero bueno. ¿Cómo no vas a ser profesional? Soy argentina, ¿qué querés? Soy pasional. Soy escorpiana. Sí. ¿Vamos con algunas noticias del día de la fecha? Sí, vamos. Yeah, baby. Primero con la agenda nacional, después nos vamos a ir a lo importante, o sea, el mundial. Había un debate que estaba teniendo el FMI, no sé si realmente lo estaba teniendo el debate, pero por lo menos se proponía desde todos los países deudores que tuvieran el debate, que es el debate sobre los sobrecargos. ¿Qué son los sobrecargos? Los sobrecargos es, digamos, una tasa de interés más alta que se le va poniendo a los países a medida que tardan en pagar, ¿no? Una cosa así. Es básicamente que la deuda que tomaste te salga cada vez más cara a medida que pasa el tiempo y las condiciones. Argentina viene planeando, viene planteando, perdón, planeando, planteando este tema de que, ok, tenemos una deuda de la concha del mono con vos, tenemos una tasa de interés altísima, te pido si por ahí podés bajar o eliminar los sobrecargos porque se me va a complicar y vos ya tenés una torta de guita, FMI, tampoco te cambia tanto realmente y el FMI que te dice, de una, un poco tenés razón pero si yo te elimino, esto es típica frase de Garca, si yo te elimino los sobrecargos a vos, se las tengo que eliminar a todos y ese qué tipo de antecedentes sería para mí, FMI, van a pensar que soy muy blandito. Bueno, cuestión, ese es el planteo que se viene realizando desde la Argentina, de hecho, Martín Guzmán en su momento cuando negocia, el negocio el acuerdo con el FMI para pagar la deuda que había tomado que había tomado Mauricio Macri, uno de los puntos que intentaba negociar era el tema de los sobrecargos, no lo logró, nosotros estamos de nuevo intentando en el G20 se planteó y siempre del FMI dicen de una, lo tomo, lo tomo y lo vamos a hablar. Bueno, la novedad es que el director del FMI evaluó los sobrecargos que enfrentan los países más endeudados y postergó la decisión para más adelante. Las opiniones sobre los cambios en la política de sobrecargos continuaron divergiendo, 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 divergiendo. No me convencía la palabra, no me convencía la palabra, sí, sí, es como la saga esa divergente, por supuesto que la vi, una mierda es, pero las vi todas, de hecho, el protagonista de Divergente es el que, una de las dos parejas de White Lotus, el galán de Divergente, el garca, Cameron. Lo odio, y lo amo a Ethan. Ethan es todo, Ethan es todos nosotros. Lo amo, así sencillamente. Bueno. Cuestión, los FMI dijeron, bueno, no sé, no sé, tenemos muchas opiniones, divididas, no sé, chau, paguen. Nosotros, recuerden, para Argentina los sobrecargos son mil millones de dólares al año más de lo que deberíamos pagar. Digo, porque se ve más o menos una noción, no tienen noción porque ninguno de nosotros maneja esa cantidad de plata, pero para que más o menos sepan. Novedades a nivel nacional. Hablamos vos. Contame. Yo tengo... ¿Vos que te estás quejando del cepillo de comprarte dos lucas? Tengo tres yates. Ay, Dios mío, Jessy. Tengo diez propiedades. Bueno. Novedades del orden de los planes de gobierno para el consumo. El gobierno anunció que va a poner en marcha el plan Ahora 10, con una tasa del 48% para la adquisición de teléfonos celulares en un acuerdo que congela el precio de los productos por 90 días. Entonces, ordenemos. Se viene el plan Ahora 10, o sea, 10 cuotas para comprar celulares que se va a congelar el precio del celular de acá a 90 días. La tasa de interés es del 48%. Si uno lo piensa, vos tenés una inflación que ronda el 100% anual, ponele que es ahora a 10 son 10 meses en vez de 12, ponele que cerrás en un, no sabemos cuál va a ser la inflación de NGN, pero ponele un 80, un 70, lo que digas, es igual una inflación más alta que la tasa del 48%. O sea, que de cualquier manera vos le estás venciendo a la inflación con este plan y por eso se plantea, digamos, con una novedad. El plan incluye 72 modelos de celular distintas, financia su compra en 10 cuotas fijas y reemplaza al de 30 cuotas que regía, pero con la novedad de que vuelve a incluir los teléfonos inteligentes en el plan que tenía el plan Ahora 12. Así que, bueno, si estás por ahí, si estás buscando, estás pensando en cambiarte el celu, puede ser una buena oportunidad en este sentido para que te estuvas a esta oleada que por lo menos durante 90 días va a congelar los precios de los celulares, ¿sí? Tercer punto, tercera noticia. Cristina Kirchner recusa al juez Ercolini en una investigación de ex jefes de la AFIP. La vicepresidenta anunció que le pidió a uno de sus abogados que recuse al magistrado de la causa que investiga a los ex jefes de la AFIP del macrismo. Recordemos que, ¿por qué lo está recusando el juez Ercolini? Porque es uno de los que están los chats que se filtraron la semana pasada. Los chats en donde hablaban de cómo hacer para que nadie se dé cuenta de que Clarín les había pagado un viaje al sur. Bueno, esos chats, en esos chats estaba el juez Ercolini y ya tiene, digamos, obviamente un enfrentamiento que trasciende la causa que se centra en la vicepresidenta que es la causa vialidad, pero Ercolini está en otras causas que involucran a otros intereses que son cercanos al kirchnerismo como por ejemplo esta causa que investiga a los ex jefes de la AFIP del macrismo. Por ese motivo Cristina Kirchner pidió que lo recusen al juez Ercolini en esta investigación y a raíz de estos chats que se filtraron. ¿Sí? Eso por un lado. Ahora vamos a ir un poco a lo más importante del mundo que es la selección. Bueno. Le contamos a los que nos escuchan en el app que estamos bailando pasos de Shakira. Bueno. Ya está. Ya hicimos nuestras monerías. Vamos a ir a la posible formación del equipo el día de la fecha. Argentina yo soy el que jamás olvidaré no te lo puedo explicar no lo vas a entender la final es que perdimos que lloré en el maracaná brazucas ahí está. Bueno. En el. Situación. Sí. Hay mucho del equipo que ustedes ya conocen pero van a ver algunas novedades que tienen que ver con los jugadores que no están con los jugadores que están con los jugadores que tienen molestias con los jugadores que están sancionados. Puntos importantes. Marcos Acuña que es el lateral por izquierda y Gonzalo Montiel que a veces es el lateral por derecha acumularon dos amarillas por lo tanto ninguno de los dos puede jugar el partido de hoy así que asumimos que por izquierda va a jugar Tagliafico y por derecha va a jugar Molina que es el que viene siendo titular la verdad en los últimos partidos. En el arco por supuesto el Diu Martínez como les decía por la derecha Nahuel Molina en el medio tenemos al Cuti Romero tenemos a Nicolás Sotamendi que por ahora siguen en pie ellos dos por la izquierda Tagliafico ahora recordemos que nosotros veníamos haciendo la llamada línea de tres que quiere decir que había tres centrales abajo el tercer central que se sumaba era Lisandro Martínez vos tenés los tres centrales que eran el Cuti o también Lisandro Martínez y tenés a los laterales que son en este caso Molina y Tagliafico o en la vez pasada Acuña que como tenés tres centrales y tenés algo sólido atrás se sueltan y pueden volar al parecer contra Croacia volveríamos a la famosa línea de cuatro que quiere decir que tenemos dos centrales y dos volantes entonces serían el Cuti y Otamendi los dos laterales que son Molina y Tagliafico y si restás un central en donde se va a sumar alguien se suma nada más ni nada menos que Ángel Di María en el medio entonces vamos a tener en el medio probablemente todo esto igual se tiene que definir porque tenemos dúdase con Depol que en teoría llega bien recordemos que el partido pasado él llegó con una molestia jugó pero en el segundo tiempo salió porque jugó lo que pudo en teoría a este partido llega bien Rodrigo Depol jugaría en el medio tenemos a Ángel Di María que probablemente juegue por por la izquierda o por la derecha puede jugar por la izquierda o por la derecha y en el medio tenemos una duda también que es si va a jugar Enzo Fernández o Leandro Paredes es otra duda que se surge que se surge que surge a raíz de que eh originalmente el que era titular en el medio era Leandro Paredes lo que pasa es que Enzo Fernández entró en el partido contra México jugó muy bien Leandro Paredes venía con una molestia y medio que le ganó la titularidad la pregunta es qué es lo que va a hacer Escaloni de cara a el partido con Croacia si va a jugar Paredes o va a jugar Enzo Fernández y tenemos también a McAllister que parece ser titular yo asumo que si McAllister juega por izquierda Di María va a jugar por derecha entonces te quedaría McAllister Enzo Paredes Enzo Paredes de Paul y Di María y arriba Julián Álvarez y Lionel Messi esa sería la formación ¿hay cambios que tengan que ver con el rival esta vez? Sí, cambiar de la línea de 3 al 4-4-2 Eso es porque es Croacia Yo creo que es porque es Croacia y también porque Ángel y María está para jugar y si Ángel o sea si vos metes un jugador más en el medio tenés que sacar uno de algún lado y lo sacan lo están sacando de atrás también estás pidiendo o sea le pedirás a los laterales que no suban tanto que se queden un toque más abajo Sí y fortaleces el medio Es momento Ali si te parece de hacer el prode se juega hoy este partido y es hora de saber la verdad yo no quiero decir lo que pasó cierto día en la previa de cierto partido con cierta persona que dijo cierto resultado y por suerte no la pegó porque ya veo que para hoy tiene preparado algo solo para hacerse una mala noticia para hacerse el original Sí, sí, no sé pero bueno comienza el prode del equipo de Tata los puntajes vienen siendo los siguientes Tommy 8 puntos al día de hoy héroe héroe siempre te bancamos Tommy el pupi 5 puntos afortunadamente drami 4 el pesimista del equipo gali jessi 3 puntos machirulos al nivel de machismo en este programa que nos dejan últimas a pesar de todos nuestros aciertos excelente ¿quién quiere arrancar? esta valentía esta valentía arranco yo arranca arranca el el mal augurio del pupi como con algo pensado a ver viene seguro te escucho te oímos pupi buen día pupi buen día primero primero buen día juntos claro dormimos juntos tú y yo lo resolví ayer estoy muy seguro a ver convencidísimo la última vez que estuviste convencido no yo espero que no empieces a usar esto de cábala eso yo no te quiero escuchar decir eso de vuelta no no esta vez es algo positivo a ver vamos a ganar 1 a 0 va a ser un partido muy reñido reñido muy duro duro parejo parejo bien que se va a definir en los detalles análisis del fútbol pero no sé si se acuerdan cuando perdimos 3 a 0 con Croacia no quiero acordarme en el mundial pasado sí es un partido horrible hay un error de Willy Caballero que nos condena sí que salí con los pies y este año esta edición del mundial va a pasar algo pero al revés va a haber un error de Croacia que nos va a hacer convertir un gol ese gol va a ser el definitivo y el que nos va a dar la victoria entonces 1 a 0 1 a 0 la selección ok hay que alentar la selección voy a poner Cupi 1 a 0 1 a 0 no mentís Argentina no mentís Drami lo tenés listo uff a ver yo creo sin dudas que va a ser el partido más difícil del mundial ¿en serio? ¿por el equipo de ellos o por la instancia? las dos cosas la instancia se pone difícil y Croacia me parece el equipo más táctico con el que vamos a jugar la verdad que han jugado un gran partido contra Brasil parece que no pero Croacia es realmente un gran equipo ningún equipo así nomás llega a la final dos veces seguidas o a esta instancia dos veces seguidas estoy de acuerdo confío mucho en que las boludeces que estuvieron diciendo en la previa a los croatas les haya llegado a los argentinos yo también y que la mojada de oreja a Messi lo incentive y me imagino un partido apretado me imagino un partido con un gol de diferencia nada más pero me la voy a jugar mucho a ver voy a decir desde el moro argentina 3 croacia 2 tremendo 3 2 perdón banco mucho que lo insulten a Messi como para ponerlo loquito yo también te pones loquita de noche no escucho nada el DT de Croacia volvió a decir lo que dijo el forro de Van Gaal que es que Messi no corre ayer lo comentamos en este programa un programa que producís por ahí estaba escuchando Punto Caramelo la abuela estaba buscando la abuela abuela ah no no sé si es no es abuela 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 ay no esperá un cachito como era abuela abuela no no es más de gancha la estoy cantando muy lírica pará no podemos seguir antes abuela claro es más abuela pero la melodía es esa abuela la 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 abuela bueno voy yo vale estoy de acuerdo con que va a ser un partido muy reñido para mí el resultado de este partido que va a ser efectivamente muy reñido pero me lo imagino más conservadora el partido porque ni la selección de Scaloni es una selección muy goleadora ni la selección de Croacia es una selección muy goleadora sin embargo ambos nos pueden hacer un gol así que mi apuesta mi estimación es 2 a 1 Argentina arriba yo pienso lo mismo que Gali bueno así que la verdad no te esforzaste nada es que es que iba a decir esperaba más iba a decir 1 a 0 pero no va a ser 2 a 1 falta Tommy falta Tommy Tommy que vas ganando falta el ganador Tommy que dice el ganador mira que yo me tomo muy en serio lo que vos decís porque sos casi un oráculo buen día salvo en el grupo de tus amigos que sos un fracasado sos Akinator Akinator para este programa si apostas cosas distintas acá hay con tus amigos sabes que si y si lógico para en una de las dos ganar y con mis amigos dije 2 a 0 y para mi va a salir 1 a 0 ahora a que nosotros si 1 a 0 1 a 0 1 a 0 Tommy perfecto esto quiere decir que vamos a sufrir mucho si va a ser un partido horrible porque yo la sensación que me quedo con los croatas en el partido con Brasil es que son muy buenos con el dominio de la pelota no se si atacando en plan que te van pero si contienen 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 los brasileros entraban por acá por allá por acá frenaban quitaban recuperaban como mucho mucha recuperación de pelota mucha inteligencia para pararse si muy tácticos muy fríos no no yo no puedo ya estoy perdida no se no se quien soy todo se va a definir hoy la verdad a la hora del partido a las 16 horas todo lo que digamos no tiene ningún sentido antes de eso pero bueno Esteban dice que no que el DT de Croacia no lo no lo criticó a Messi dijo que no corre pero que se mueve para encontrar el lugar poder recibir y lastimar es un elogio lo puteo básicamente no es muy delicada esa manera de decirlo a estas instancias elegimos decirle a Messi que lo puteo si y Messi recibió eso en fin bueno 904 llegó el momento de escuchar el tema subidor del día de hoy todas son todas son excusas para llegar a las 4 de la tarde la vida es eso en el día de hoy la vida es lo que pasa entre partido y partido de la selección entre Tata entre levantarte de la cama y el partido de la selección así que colaboramos con eso estamos acá para hacernos compañía mutuamente y levantarte de la cama hoy el día está precioso la temperatura alrededor de los 23 24 grados va a estar divino todo el día solazo total pero no te vas a ahogar de calor eso va a suceder un poquito más mañana hoy está bastante tranquilo y la calle está tranqui la verdad más cerca del mediodía va a comenzar ese tráfico que hay cuando hay partido los días de semana la gente más apurada para llegar y todo pero todavía está bastante tranquilo y mucha gente que se pudo tomar el día hoy para ver el partido entonces eso se siente en la calle pero bueno 905 en un ratito los extrenos es momento de levantarse de la cama hora límite ya está basta basta arriba move esa sábana sacá esas patas ya está la cama está cómoda pero vivir es más cómodo todavía así que esta canción que ya ha sido subidora vuelve a hacerlo y es la canción que te va a levantar de la cama el día de hoy por supuesto que sí arriba vamos amigos a nosotras también nos costó levantarnos no lo haces porque te acomodas un toque que agarras el teléfono te aviso te anuncio la alarma de combo no 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 es imposible llegó el momento a las 9.09 de la mañana de dejar de hablar un poco de fútbol para pasar a hablar de cine y de series llegó el momento de recibir a Mati Lertola buen día Mati buen día me preparé toda una columna de sobre fútbol bueno Mati entonces seguimos hablando no mentira no podría jamás ¿cómo estás? bien ¿estás nervioso? contento no todavía en un rato bien no todavía porque tengo que enfrentar antes de eso un par de cosas laborales y demás eso ayuda ayuda la verdad distrae ¿cómo venís viendo los partidos? ¿siempre en el mismo lugar? va casi todos menos el último que fue increíble porque durante el fin de semana fue Argentina Comic Con del cual yo soy el host y lo vi con en el main stage con 3.500 personas wow tremendo en pantalla gigante lo cual fue toda una recontra re experiencia ¿estuvo buena? si estuvo buenísimo porque me contactó yo si bien yo vivo el mundial no lo vivo tan extremo con otras personas pero acá los penales contra una energía de 3.500 personas grité me emocioné todo fue como muy heavy y los penales igual están hechos para interpelar hasta el corazón de ojalá es un arma en la cabeza y no sabes si va a salir el tiro o no un amigo mío querido que estaba ahí llanto pero llanto como si hubiese muerto alguien me encanta no y con este con este mundial está pasando algo más profundo que con con muchos otros yo creo que está no sé me interesa a ver desarrolle y no esto que está pasando que decimos del equipo de verlos así de la la esperanza que da escalón y todo eso está pasando más que en el mundial pasado pero en el 2014 sí fue así bueno pero no pero no son todos iguales no obvio pero 2018 fue una pija por supuesto porque teníamos al peor dijiste pija dije pija pija al peor de té no es que San Paolo sea mal de té siempre tuvimos un mal de té de la selección y un equipo lleno de internas y lleno de internas entre el equipo y el de té pero el 2014 que también tuvimos penales con la Holanda tremendo fue una agonía esos penales y además eran semis de ahí nos fuimos a la final con fucking Alemania con fucking Alemania que está en su casa Alemania así que bueno lo viví de esa manera y después el resto en casa con Milo Opa su primer mundial que el cual la Argentina campeón no recordará y va a ser esos bebés como los que nacieron en el 86 y demás yo lo vi campeón nada mentira estaba dormido dale Milo y esas cosas te estaba riendo ahora que te reís ahora se ríe te ríes de Croacia esos losers exactamente así que eso bueno y el fin de semana no recuerdo Jessy sé que vos no Gary vos Stranger Things sí ¿no? yo vi un poco no la vi entera pero no están al día claro no vi la última temporada todo lo demás sí no entonces no vale lo que iba ¿qué? ¿se viene una quinta? no la quinta sí se viene se empieza a filmar en marzo se estrena la quinta y última quinta y última se estrena en 2024 recién no sea no seas así amiga le va muy bien es un éxito es un éxito es un éxito no no lo que iba a comentar es que uno de los actores de Stranger Things el villano de esta última cuarta temporada estuvo en Comic Con claro estuve con él bastante ah vino sí sí ¿cómo se llama? Jamie Campbell Bower lo ubico lo vi en una película que tenía con Vanessa Hutchins muy falopa donde él era como medio un monstruo y se enamoraban películas románticas que solo veo yo ¿viste? no pero esa no ese es otro te lo estás confundiendo Jamie ¿cómo se llama? Jamie Campbell Bower lo viste a ver su carrera de repaso ah en Crepúsculo en Crepúsculo hace uno de los volturis hace uno de los volturis libros pseudoeróticos claro para hacerse las primeras ¿crees que te diga algo que te va a emocionar? hace muchos años atrás uno de mis primeros grandes laburos en este mundo me contrataron para escribir la guía oficial para la Argentina de Crepúsculo puta madre qué profesional del carajo me envidiás esto fue en el año 2010 claro porque era época full Crepúsculo o sea hace 12 años firmé mi primer contrato grosso o sea que me pagaron buena guita bien Mati me tuve que leer todos los libros y los leí todos es droguita es droguita en un momento es droguita Tim Edward era yo porque de hecho Tim Edward Total Tim Edward Total y escribí la guía que se puede conseguir en Mercado Libre ustedes ponen Crepúsculo Matías Lerto en Mercado Libre bueno y cuánto vale a ver no lo buscan no sé yo había leído los libros antes de que saliera la película con una amiga gala que habíamos leído los libros en la secundaria teníamos ubicado un pibe que era muy pálido y decíamos que era Edward no sé por qué pero era así de fachero como sí era muy lindo muy lindo muy blanco y después cuando salieron las películas la primera me gustó y después ya se volvió como una falopa muy muy dura que igual la terminé de ver por el vínculo afectivo que tenía con la saga pero no pueden terminar de ver y porque además amo ver sagas no importa cómo malas sean pero recordemos que se dividieron dos partes también para chorear en ese momento porque como había hecho Harry Potter dividieron Breaking Down Van Amanecer en parte 1 y parte 2 estrenada con 6 meses de diferencia apareció si no tal vez ya no está más crepúsculo Matías Lerto era más info o algo así se llama bueno yo lo voy a encontrar yo lo voy a encontrar estuvo el actor estuvo el actor bueno estuve mucho con él y la entrevista lo hice llorar ¿por qué lo hiciste llorar me di cuenta y también entrevisté el día anterior a un doblajista un actor de doblaje mexicano venezolano que se llama Luis Carreño que es la voz de Bob Esponja que estuvo acá y también entonces me di cuenta que tengo la habilidad de hacer llorar entrevistados en el escenario es una habilidad no sé si es una habilidad que quiero pero sucedió las dos veces a Luis Carreño lo hice llorar con una pregunta muy simple en realidad pero le pregunté ¿están vivos tus papás? no, no, no le pregunté luego de 22 años haciéndole la voz a Bob Esponja porque desde el año 2000 le hace la voz a Bob Esponja ¿quién sos vos hoy? si lo siente como un familiar como un hijo como un amigo se quebró uy, Mati a ver, intentalo con nosotras a ver ustedes son muy difíciles sí, sí, ninguna va a llorar ninguna va a llorar somos durísimas una roca no, no, no van a llorar no, no van a llorar y a Jamie a Jamie lo hice emocionar le pasé el clip de él laburó en la película de Tim Burton Zunitut sí y le pasé el clip de él cantando Joana y dijo que hacía muchos años igual eran re fáciles de emocionar no sé, es así hace muchos años que no veía el clip le dijo bueno, es como que a vos te pasas de afinar las cuerdas no te vas a poner lo pasamos todo el tiempo ese audio pero no llorás ya él sí dejame pensar que es una habilidad que tengo es una habilidad que tenés dos de dos porque sos de cáncer soy de cáncer exacto dos de dos exacto así que bueno y se puso a llorar sí se puso a llorar no seas trolomán ante 3.500 personas ¿y qué hiciste vos? le dije estás en Argentina chavo ah, vi el partido con él él es inglés lloro uy, se quedó afuera así que pones inglés pero gritó los goles de Argentina todo estaba como amigos se refugió lo vivió muy intensamente los penales qué lindo sí bueno me gusta esa actitud buen dato nosotros no hubiéramos hecho lo mismo no, ustedes no obvio ni gritar los goles ingleses ni en pedo no, no claro bueno, pero si te quedaste afuera del mundial podés elegir hinchar por alguna no, por Inglaterra no voy a hinchar pero ellos con nosotros no tienen el mismo odio que nosotros con ellos obvio, por eso digo eso es verdad no se había quedado afuera todavía decís claro, ¿cuándo se quedó afuera? no, sí, esto fue el sábado ya se habían quedado afuera ya se habían quedado afuera claro pero estaban muy calientes los cuerpos ah, fue el domingo partió Argentina viernes ah, el sábado Inglaterra se quedó afuera el sábado fue antes y Argentina jugó el viernes Argentina jugó el viernes es verdad y Inglaterra cuando se quedó afuera Inglaterra-Francia fue antes no, fue antes, chicas muy yo le confío mucho a Rami yendo a acá Inglaterra-Francia fue el sábado a las 4 de la tarde lo vi preparándome para el casamiento ah, verdad Inglaterra estaba adentro todavía ¿qué hizo este ridículo? y por qué no se dio cuenta y por qué victoriaba para nosotros para mí no se dio cuenta tal vez le chupo un juego de fútbol es de esos y quería quedar bien tremendo en este país que están todos locos mejor hincho por ellos porque eso bueno, Mati vamos a lo más voy a lo otro ¿qué andábamos? ¿qué andábamos? externos se estrenó la semana pasada no, la semana pasada no, la anterior se estrenó en Netflix la película de mi amigo Juan Sebastián de Caro Matrimillas la vi la viste mira no te gustó sí hubo momentos que me divirtieron mucho y me gustaban mucho ellos dos Luisana y Juan Minujín buena química perdón yo la vi también hace unos días me sorprendió mucho Andrea Rincón sí, pero ella es buena actriz sí mucho, ¿eh? si vos ves un gallo para su culapio sí ahí la vas a ver muy bien en un papel bueno, sí Andrea Rincón está muy bien bueno, Matrimillas película de Seba que se trata sobre Juan Minujín y Luisana del Pirato que son parejas hace un tiempo vemos en la película cómo se conocen como que eso es un flashback estamos en el presente y la típica ¿no? hijos todo repodrido la vida qué sé yo no digas la típica es la típica tirándote contra la familia es la típica alguien lo tiene que decir es la típica es la típica están ahí repodridos qué sé yo pero viste que cuando vos estás en pareja hace un montón siempre tenés una pareja que están peor que vos porque es así la típica el alivio es total exacto entonces bueno saben que van a ir a cenar con esta pareja que están ahí re peor que ellos y llegan y claro la pareja esa están chapando están como adolescentes qué onda que hicieron qué sé yo y les les pasan un dato que ellos lo toman como una estafa piramidal y van a este lugar que se llama Equilibrium que sirve justamente para equilibrar a la pareja a través de un sistema de matrimillas ¿saben lo que son las matrimillas ustedes? sí ahora lo sé pero ¿quieren que les lea la definición oficial de matrimillas? please matrimillas o matripuntos del latín matrim se refiere a un sistema informal de puntos simbólicos que utilizan las parejas durante la convivencia para acceder a determinados beneficios personales cada acción individual puede sumar o restar y según la contabilización se determina si cada persona tiene los puntos adecuados para realizar la actividad que desea este término es una analogía a los programas de viajeros frecuentes que ofrecen las líneas comerciales de esta manera un miembro de la pareja hace una concesión o un gesto y a cambio obtiene puntos que podrá utilizar para hacer algo de su propio interés es un sistema de intercambios acuerdos y retribuciones mutuas que puede ser explícito o implícito es decir acordado abiertamente por la pareja o darse de manera natural es una práctica que data desde 1951 en Estados Unidos el primer registro y se llamó brownie points bien mira la complejidad es total pero básicamente se refiere a sumar puntos en la pareja sumar puntos en la pareja con acciones con acciones exactamente bueno entonces van a este lugar y acá es donde entra un poco la ciencia ficción a esta comedia romántica porque ellos contratan este servicio y donde le ponen unos relojes refacheros y re tecnológicos tipo unos smartwatch pero lo que hace es registrar esto las acciones justamente y sumar realmente vos ves los relojes que suman 5, 10, 100 puntos estas matrimillas y tienen una web una página web donde ellos consultan a qué por qué pueden canjearlas y ahí nosotros como espectadores vemos cada uno que es lo que desean y cada uno está deseando hacer un viaje ¿no? y un viaje con amigos solo son un montón de matrimillas las que hay que juntar entonces claro empiezan a hacer un montón de cosas el uno por el otro pero no por amor es por juntar justamente los puntos pero bueno ahí empiezan a suceder también otras cuestiones y se dan situaciones muy graciosas como te recuerdo de Cae que suena de fondo en un montaje que me pareció totalmente fantástico mientras se dan estas cosas es muy muy graciosa no es no es que necesitaba esta película para confirmarlo pero Luisana Lopilato actriz de comedia 100% es espectacular 100% es muy graciosa es su género y Minugín hace todo bien ella me gusta más que él me parece muy graciosa y muy argenta también es muy argenta ella en ese momento embarazada de 5 meses y muy tapada por ello el vestuario haciendo magia para que no se note porque no estaba en los planes viste como con un código no porque viva en otro lado pienso que no podría pasar pero muy como con la el humor argentino como muy ella tiene eso actuando no sé como me parece graciosa 100% 100% Matrimillas está en Netflix y es una comedia romántica muy disfrutable nos pasamos de plataforma nos vamos a Amazon a ver esta película le está yendo muy bien pero no me gustó casi nada se llama tu navidad o la mía your christmas or mine y el único protagonista conocido es Asa Butterfield que es el de Sex Education la serie de Netflix el pibito el protagonista el pibito me encanta el hijo de la sexóloga el hijo Otis 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 exactamente bueno es el protagonista de esta peli junto con una chica que no es muy conocida que se llama Cora Kirk y de que se trata ellos son una pareja están hace 20 añeros muy muy enamorados hace menos de un año que están juntos vienen las primeras fiestas la primera navidad juntos en pareja pero no da todavía piensan para pasarla juntos entonces cada uno se va a ir con su familia y ambos la película arranca en la estación de tren en Londres donde cada uno se tiene que tomar un tren diferente para ir a sus pueblos y pasarla a encontrarse ahí con su familia entonces se intercambian un regalo dicen no podes abrirlo hasta que sea navidad no hagas trampa bueno si mi amor te amo te amo te amo y están ambos sentados en su tren esperando a que salgan y ambos tienen la misma idea sorprender al otro como hacer esto pasarse de tren para llegar y caer al mismo tiempo y conocer así a la familia de la otra persona entonces lo hacen al mismo tiempo claro y no cada uno va a la casa de la familia cada uno va a la casa del otro justo ella no él no me acuerdo cuál de los dos tenía se olvida el celular en el tren entonces queda incomunicado y bueno claro y llega y ahí se topa con la realidad de la familia de uno él es recontra multimillonario ella no lo sabía pero millonario otro nivel casa con mayordomo y toda la pelota ella viene de una familia más humilde y ninguno había blanqueado la relación con la familia entonces tienen que hacer eso mientras el otro trata de llegar en una época donde no hay trenes donde la nieve hace sus estragos y demás y bueno se dan un montón de situaciones navideñas de estas típicas que ya hemos visto y de comedia romántica película navideña amo cliché si te gustan mucho las películas navideñas por ejemplo a Julie Pink sé que le gustó claro es como que tenés una predisposición que ya decís bueno ya estoy en este mood listo exacto 100% exacto y terminamos con esta la debía este es un ex-treno pero desde hace unas semanas y tenía ganas de verlo bien y a conciencia y se me había pasado por cubrir otras cosas que es la caída no la terminé pero la vi bastante y por qué no la terminaste porque me puse a hacer otra cosa como que no pude me encanta Jessy consumiendo audiovisual eso me parece consume de todo si consume de todo algunas cosas las termina y otras no las deja no entiendo por qué esta es una película dura 90 minutos a veces me quedo dormida no quiere decir que no me gusten no me gusten lo que estoy viendo sino que dejo dormirme en mi opinión si te quedas dormida viendo algo tanto no te gusta no 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 me ha pasado me ha pasado con cosas que me gustan mucho pero estoy muy cómoda y tengo sueño todo me recontra dejo dormir ¿ves en la cama consumís en la cama o en un sofá? a veces depende ok esta la estaba viendo en el living pero no sé algo me no sé qué hice como que la dejé pero está ahí o sea la voy a seguir bueno La caída es Lucía Puenzo Lucía Puenzo es la directora pero es una película mexicana esta producida protagonizada por la actriz Carla Sousa basada en una historia real de hace unos 15 años atrás que fue noticia grosa en México que sacudió a el equipo olímpico de clavadistas ¿qué pasó? abusos sexuales por ahí viene la cosa una clavadista muy grosa que había sido medallista en unas olimpiadas que llegó al bronce y se está recontra entrenando para las que van a ser sus últimas olimpiadas está ahí llega seguro pero hay un problema con la que es su compañera porque se tiran de a dos con la que es su compañera y es reemplazada por una nueva clavadista como que la gran promesa del futuro que es una nena de 14 años es una nena de 14 años por las cuales obviamente van a ser sus primeros juegos olímpicos y parece que está todo bien y tienen su entrenador que es un tipo muy grosso y muy respetado y la madre de esta nena hace una denuncia por unas cosas que encuentra hacia este entrenador como que abusó sexualmente de su hija y ahí se fragmenta todo el equipo y las noticias y la sociedad de que la nena mintió que no que tengo una carrienta chable hace 30 años que entreno a este equipo y demás la nena dice si yo mentí esto no es así y ahí se desatan algunas cosas del pasado de los recuerdos tal vez reprimidos de esta clavadista ya más grande con este entrenador de cuando ella misma era chica y no quiero spoilear más y es una película por momentos asquerosa y vos decís esto pasó así que asco si hay algo del universo pileta que colabora con ser más macabro no sé cómo explicarlo igual las atletas mujeres pasa mucho en el gimnasio artística por ejemplo también pasa muchísimo con los entrenadores que hay muchísimas denuncias de uso con atletas mujeres chicas y entrenadores eso si ves partes de gráficas del entrenamiento y vos decís ah chabón esto no está bien esto no está bien es una película bastante es dura y me parece un acierto que dure poco en ese sentido es dura una limita Mati tengo que hacerte una pregunta si yo te digo back in time party que me vas a decir yo te digo que vengan que es el viernes temática de navidad es temática de navidad que es el viernes la semana que viene o sea este viernes no viernes 23 mundial ya finalizado el día antes de navidad el día antes de navidad mira que lindo que lo dijiste 23 de diciembre esto es en el complejo Sea Art Media entras a la venta en Pass Line entran sino en Instagram en back in time party o fiesta del futuro y ahí siguen los links y demás gran fiesta gran tiramos la casa por la ventana y la temática de esta es la navidad ideal porque cuando termine el mundial vamos a sentir un vacío total así que hay que buscar cosas para hacer si recontra vengan vengan va a estar muy bueno vamos a hacer actividades todas no solamente es una fiesta con banda en vivo con DJ sino que hacemos sorteos juegos y hay boludeces muy copadas excelente Mati gracias no gracias a ustedes por favor esto es Hot Chip queda media hora de tata clavado exactamente todos y todas esperando a la selección falta un rato para eso pero bueno mientras tanto nos vamos distrayendo poniendo más manija todo lo que nos conecte con Qatar está bien si vamos a seguir profundizando todo lo que es Qatar y tenemos un amigo un jefe un dueño de un imperio que es Ido Coralo que se fue a Qatar y tuvo la gentileza de traernos golosinas Qataríes de regalo las tenemos acá entre nosotras las tenemos acá en nuestras manos acá les voy a mostrar una esta dice Cotton Candy esto no entiendo nada ah Cotton Candy también esta dice no sé pero parece ser más duro esta dice vamos a Qatar golosinas de Qatar si vamos a Qatar golosinas de Qatar eh Qatar ¿por qué arrancamos? Qatar Qatarí con cada una una distinta bueno yo arranco con Strawberry yo esto que hice Orange Cotton Candy si le damos un mordisco y no nos gusta eh la podemos descartar o nos lo tenemos que comer igual porque la está juguido no 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 yo no pienso comer algo que no me gusta gracias por ofrecernos primero bueno pero ustedes no están en cámara y nos pueden dar uno es como cuando Maru Botana cocinaba y no le da la fruta no empiezo a leer ayer hiciste lo mismo con la tanga huele mejor la tanga a ver voy a probar uy 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 a ver ay esa carucha ay que caripela te re gustó Jess ya sé a qué sabe la tengo a ópera a ópera de frutilla esta es a ópera de naranja pero sí la parte de la cremita solo la parte malarda no es que sea feo pero no no lo elegiría para comer visualicen el sabor de una ópera solo la parte que se deshace de frutilla ¿puedo dejarla mordido? ¿querés pupi? no tengo problema sí podría hay muchos me podrían dar uno pero esos son distintos al resto dale qué exigente no no es exigente pedir que no le demos uno mordido en casa no hay para comer yo comía pan con azúcar ¿hay alguno rarito rarito? rarito se ve que a Guido le gustó este porque trajo muchos de ginger no ginger no quiero es jengibre sí yo quiero yo quiero probar el de ginger bueno voy con este voy a abrir uno de ginger no no el ginger nunca qué desagradecidos que son con Guido huele a ginger uff ay qué cara uy 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 y Galia se agarra lo de chocolate una vida bárbara o sea me encanta el ginger pero es como comer jengibre así como te viene con el sushi ¿viste? las escamas es como arenoso por dentro son todas las bodoncinas como con ese contexto como una arena dentro sí pero va a suceder esto que las dejamos mordidas acá no me gusta hacer esto hay gente que no tiene para comer eran muy chiquitos se los podían terminar no quiero consumirme calorías en esto que no me gusta tanto ¿está mal? no está bien watermelon uy bueno sandía ¿de sis? bueno dame no se aculca a ver watermelon a ver conceptazo de catar catar sí qué arriesgado ¿no? con toda la misma arena de mierda adentro buenísimo es un buen peneté para la marca nos van a mandar un montón ahora no se van a enterar ¿qué tal está? la misma arena ¿cómo huele? arena catarí con otro saborizante este es demasiado artificial porque vean vean el color claro no mostramos eso no estuvo bien vean el color ¿ves? es como demasiado ven que todo tiene la pero todo tiene la misma arena sí es mucho no sé si se llega a ver ah no estoy tapando qué pelotuda está verde con ¿ves? tiene como los colores del melón sí el melón es rosa fosforescente bueno no sé ¿qué opinamos? una pija ¿esta qué era? no sé de naranja opera pero de naranja ¿no le dan un toffee de acá por ejemplo? acá tenemos grandes golosinas pero claro por favor ¿entendés? un catarí acá se vuelve loco pero es loco porque en Medio Oriente también tenemos buenas golosinas tenemos hijo mi país nosotros tenemos y Medio Oriente tiene ¿cómo te vas a ir a otro país? no quiero hacer más el programa yo tampoco terminamos ahora igual viene la selección ahora ¿qué hay ahora? no tenemos nada Guido te dije mirá porque estoy pensando en en las golosinas qué poquito que falta ¿no? sí estamos todos fingiendo demencia para mí cualquiera de esas puede ser tranquilamente más rica que un toffee ¿qué tenés con el toffee amigo? tiene una espectacular nobleíta medio seca ¿qué obleíta? el toffee no tiene oblea con un cartoncito que no vos hablás del capsa no 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 el toffee no tiene ninguna oblea ningún nada el capsa es el que tiene como una especie de hostia de la iglesia y igual estoy a favor es como la que le dan en la boquita y me encanta ¿cómo se llama? la hostia que te la dan en la boca eso es cualquier cosa ¿qué pasa? a mí nunca me pasó nunca tuve una comunión curioso no hacemos esas cosas hacemos otra ¿qué te dan en la boca? nada en la boca nada comida rica la verdad solo comida rica pero la toffee la peor golosina argentina lo dice jessi jessi de barcelona lo dice jessi de barcelona es chef así que opinión autorizada a mí me encanta el toffee una dulzora especial una que tiene la foronga la bananita dólica ¿qué? buen arda la bananita dólica muy buena consistencia me voy a la chota ¿cómo vas a quejarte de la bananita dólica? anda para allá anda para allá todas las hicieron pisar la bandera argentina también porque es lo único que te falta la verdad que sí mira que a mí no gusta el chocolate pero la bananita dólica me gusta mucho nunca creí que iba a escuchar algo así tiene como un un mousse perfecto por adentro ¿sabes cuál está muy bien? uy ¿qué va a decir el carácter? la mentita está muy bien obvio que está muy bien la mentita está el marroque está muy bien el marroque es una gran golosina el marroque me chupa un huevo caramelo media hora pupi no, no para nada para nada para nada para nada para mí mejores golosinas en orden yumis ¿qué? mejor golosina del kiosco un poco grave anda para allá bobo mi preferida mi preferida son los ositos o los panchitos hamburguesitas todos esos de chica me gustaban mucho de yumi claro y también hay unos que me gustan mucho que son como unas frutillitas que tienen arriba rosa y abajo blanco esos yumis me gustan muchísimo bueno esa es mi preferida golosina o sea que tu golosina preferida son los caramelos no puedo creer bueno pero los caramelos no son yumi no entran en la categoría sí son gomitas sí son caramelos sí pero son gomitas claro y muy logrado el sabor del pancho de gomita ¿no? muy bueno el panchito en mis épocas que iba a la primaria si era de cheto poder acceder a los panchitos y las hamburguesitas no nos cedíamos en general pero cada tanto me venía a buscar mi abuela para almorzar Sara no Sara no Sara no me venía a buscar a almorzar Cata porque Sara es mi abuela está viva Cata es mi abuela más acomodada entonces le pedía si me podía comprar las hamburguesitas y volvía al colegio yo así mostrando mis hamburguesitas era como uno de los canigia claro volvía va y pobres sí y todos te pedían y vos tipo no puedo mi mamá no me deja compartir cuando hacías así te puedo dar hasta acá y ponías los dedos en el sándwich te puedo dar hasta acá ustedes pueden creer que eso existió o sea no es una manera de decir ustedes son muy jóvenes capaz que son las generaciones que siguen no boluda todavía pasó obvio que sí porque a mí no me molestaba compartir en general pero compartir comida me molestaba pero está bien pero yo te entiendo que no directamente digas que no como no no prefiero que no poner los deditos para que el límite de alguien del mordisco y porque no quería ser la garca que no compartía se jugaba mucho socialmente en el compartir es un montón cotizabas che acá dicen que la boquita está sobrevalorada la verdad que no la verdad que la boquita es fabulosa lo que no es fabuloso son las versiones que sacaron ahora de coco y de banana no lo intentan ya lo probé no están buenas pero la boquita original es fabulosa la original y vos vas a existir la original y me voy a estirar un poquito también a la que tiene menta que también me gusta no 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 dulce de leche y menta solo la original un postrecito de dulce de leche todo condensado me parece pero fabuloso y la boquita uruguaya es muy buena también sí riquísima y porque el dulce de leche otro de una cada el viznique el viznique flojo no te metas con mi trabajo es verdad que vos seas promotora uff y comía uff están tirando muy buenos los caramelos fish muy buenos malardos una experiencia más que pero me empalaban como que puedo comer uno cada tanto nombran las moritas que durante muchos años fueron mi yumi favorito mi papá me sigue haciendo las tortas de cumpleaños con moritas pero pará me dijeron que son cartílagos todos son cartílagos amor los yumis cartílagos de qué animales sí de bebé humano y que los trituran mata bebé no sabría decirte pero en youtube está no quiero todo lo que no sea felford de argentina es bastante medio pelo no coincido para para nada cadbury bueno no es argentino es argentino cadbury no arcor es argentino milca milca es buenísimo qué pasa no les gusta milca no se iban con no bueno porque de repente por supuesto acá nombran las barritas kinder eran los más ricos de la infancia pero salían carísimos no me gustan mucha leche en la época en la época de mi infancia lo que cotizaba era el huevo kinder que nunca te lo querían comprar porque realmente era carísimo para que en el medio haya aire literalmente que sea solo el borde del huevo sí pero a mí me parece kinder me parece muy lechoso no te puedo explicar las cosas que yo siento por un chocolate kinder es uno de los pocos chocolates que digo pucha que vale la pena estar vivo no a mí me parece muy lechoso y muy dulce qué grave error el chocolate aireado totalmente innecesario es igual al chocolate en rama hay gente criticando kinder no te puedo creer es el mejor chocolate no me gusta a mí el kinder chocolate con leche las barritas chiquitas de kinder son fabulosos está bien está bien es muy empalagoso y golosina que era popular por eso me parece noble pero nunca me gustó la yapa buena la yapa los mogul también son muy buenos para mí los son pican en punta los us confitados a mí me gusta todo lo que se parezca porque soy una señora a los bombones de fruta sí y los mogul son medio bombones de fruta por eso me acordé los bombones de fruta son muy buenos también son riquísimos los cuadradotes sí los enormes bueno pero ya te va a llegar todavía tenés 22 años Juanelo dice que el concepto lengüetazo era muy turbio y la rompía mirá como apareció muy rico lengüetazo cada vez viene más chiquito muy bien el lengüetazo hoy en día ocupa la mitad del paquete y medio de la familia del flimpaf que estamos viendo me encanta que son generadores de saliva te dan mucha saliva y me encanta el mecano me encantaba el mecano me gusta buen artista y el vicio también los vicios también mielcita asco cuando se metían el plástico en la boca que chancho obviamente que yo lo hacía pero un asco había dos muy escatológicos uno el pete nadie revisó nada es escatológico la palabra pero sí nadie revisó nada ahí y después rico el pete como una golosina se va a llamar pete en Argentina pero no puedo entenderlo mamá me compras un pete es impresionante chicos a mi me encantaba el pete era muy rico no te pongas infantil estamos hablando de golosinas rico el pete pero yo no puedo creer que sea 2023 prácticamente pero no existe más el pete como no existe más no existe más el pete si yo voy al kiosco y pido un pete ¿no hay? no boluda y no lo hagas en general voy a ir a hacer la prueba ahora cuando salgo de acá voy al kiosco de acá al lado a decir ¿me das un pete o te lo doy yo? me das un pete no ¿ves? ahí estás vos retorcida vos retorcida y pido al kiosco con 39 años a pedir un pete ahora vas a venir conmigo antes de ir al gimnasio yo no voy a hacer nada con vos me voy a cruzar la calle voy a ir por la vereda de enfrente voy a decir ¿dónde hay pete? acá dicen que me duelen los dientes de escucharlos hablar claro yo estaba llena de caries en esa época en la primaria tuve muchas caries coronitas todo siempre tenía caries y le tenía terror al dentista terror por tanto yumi por sí por tanto todo porque mi mamá no me dejaba comer golosinas y me las me las daban infraganti Ed tiene razón que asco que eran los heladitos esos que eran tipo malvaviscos ¿se acuerdan que tenía? a mi hay algo que hay un concepto que nunca entendí que es cuando una golosina tiene forma de una cosa y sabor a otra a ver por ejemplo la forma de heladito pero con sabor a otra cosa sí como un merengue ¿por qué tiene forma de helado? si no sabe a helado no sé a qué te estás refiriendo no me imagino y a esa golosina es como si fuese no sé cuál es la que están diciendo no sé cómo explicarte como una goma como si fuese un malvavisco sí que tenía como un líquido adentro de sabor sí exacto como una especie de gel era el líquido es feo la forma era de helado pero no era un helado no y me pasa también con las gomitas que venden en el cine que algunas tienen forma de otra cosa y ¿entendés? como que saben no sé las cosas con formas que saben a otras no me gustan la gallinita ah ¿ves? también la gallinita horrible increíble ¿qué opinamos de los paraguitas? bango una venta de humo más grande que sí te lo meten en la piñata para que para que ocupe lugar para mí los paraguitas son más lindos que ricos son malardos no no pasa nada además como que no pasa nada ¿y se acuerdan cuando estaba de moda acá estoy en contra total del batón? sí muy bueno estaba de moda el batón un pedazo de chocolate todo compacto ¿y qué más querés que eso? no bueno pero comprate un chocolate ¿cuál es la diferencia? ¿por qué tanto por el batón? muy bien el batón llegaron a los cerebritos rarísimos yo creo que siguen existiendo ¿qué es eso? una gomita con un juguito adentro que como el cerebro emulaba ser un cerebro muy feo y después otra cosa que era una asquerosidad también muy mal probado no hubo ingenieros laburando en esa golosina el push pop que ponías el dedo nunca llevaba tanto un dedo como meter en el push pop rico pero asco Drami nos piden que reaccionemos a la publicidad de PT ¿decís que nos la van a bajar por derecho de autor? nos van a bajar por PT ya está muerto el autor de la publicidad del PT che Bonobong cayó la calidad o es solo que crecimos a mí me yo soy muy fan del Bonobong a mí me gusta a mí el Bonobong blanco me gusta mucho me encanta el Bonobong blanco eso iba a decir y hay un par hay otro otro de los nuevo ya no son nuevos pero de la variedad igual para mí el definitivo es el original pero es una gran golosina el Bonobong sí a mí me encanta el Bonobong me parece muy sólida y muy contundente como experiencia dulce y Esteban dice que el capsa es el caviar de las golosinas y yo coincido yo estoy muy a favor del capsa y te diría que está cabeza a cabeza el bocadito de Bonafide están al mismo nivel que es un poquitito más rectangular no es un cuadrado riquísima bueno vuelven a mencionar el mecano el lenguetazo también tenemos la publicidad de PT bueno a ver PT eh PT me gusta el PT no same ¿qué? son niños que rico la inocencia ¿no? no puede ser así la canción dale comete un PT baby chicken no no puede ser legal publicar esto comete un PT lo mata a todos niños en esa época se usaba PT de la misma manera porque por ahí no se usaba la expresión PT a chupar la pija tendríamos que esto averiguarlo en serio periodísticamente año 96 dice que es para mí ya ya a ver le voy a preguntar a mi mamá a Almaceda llamamos le voy a preguntar a mi mamá a un historiador a Felipe Piña para preguntarle a mí Almaceda tiene la data de si PT se le decía PT ¿dónde está mi mamá? mami buen día buen día mamá en el 96 sí se usaba ¿hace cuánto se le dice PT a chupar el pito? a chupar el pito a ver qué me dice no mira fue mira mira fue al declinar la década del 90 cuando se difundió se difundió el sustantivo PT con el significado felación ¿qué año? al declinar la década del 90 a fines del 90 claro mi mamá dice que ya se usaba y esto es 96 tremendo qué polémico por ahí empezó en el 97 comete un PT pasa que ahí te desconcierta porque bueno el PT no se come qué sé yo ahí estaría la trampa pero no está bien pero bueno son y 53 vámonos pupi vale una canción tenemos que tener objetos en el gimnasio una canción después nos roban todo adiós bueno una canción una canción y nos vamos pipona no se nace pues mía piponita pipona se hace las queremos seguí a te aviso te anuncio en spotify y reviví los mejores momentos momento de irnos claro que sí porque bueno tenemos muchas cosas que pensar concentrarnos tenemos que lo importante entrenar mentalmente es prepárense de la manera intenten estar tranquilos en la previa al mundial física intenten estar tranquilos en la previa al mundial no armarse planes que los estresen andar tranqui bueno intenten más o menos no se llenen de planes intenten llegar tranqui a las 4 algunos laburamos yo tengo la suerte de poder verlo en radio con vos la verdad que bendecida de lo que me toca hacer es el oficio que elegí y no lo cambiaría por nada hashtag Lola Mora hashtag Lola Mora por ese motivo voy a tener que ver el partido en la radio con una muy buena tele que tenemos ahí que se va a ver muy bien HD la semifinal del mundial pero no lo cambiaría por nada porque no lo cambiaría por nada lo importante entonces les decía es intenten tener un día tranqui hoy se llenen de cosas trámites de la FIP y que se yo lo importante que tengan un día tranqui que llenen con el corazón exacto que los nervios sean en el partido tratemos de no generar nervios extras tampoco también por ahí les conviene hacer cosas pero no estresante hacer cosas del orden de juntarse temprano porque por ahí estás solo en tu casa dando vueltas y tampoco te ayuda no no encontrar algo que te ayude a disipar que no sea ni muy estresante yo quedé en almohada con mi mamá y me parece que lo voy a suspender mañana va a haber un problema no le paso por mañana no le gusta ya que le suspendas no le haga eso pero son las 10 de la mañana no le estoy avisando tan sobre la del pucho no le gusta que le suspendas ya sabemos y se lo estás haciendo igual no sé cómo se te ocurrió planear un almuerzo es que son cosas que uno piensa no viste el fixture no sabía sabía porque lo definí ayer pero no sé como viste que uno a veces toma decisiones con liviandad y después se da cuenta de las consecuencias de sus decisiones nada para pensar en la vida en general bueno nos quedamos sin objetos ¿qué pasa? es verdad se llena de zorras que nos roban todos los objetos todas las pesas rusas y sí y después estamos ahí diciendo ay no te sobra uno en caso de que vaya todo bien yo me quedé en casita acá en lo de un amigo donde lo vi yo creo que en semifinales me acuerdo contra Holanda en 2014 fue la primera vez en ese mundial que salí a la calle a festejar qué bueno si sale todo bien mañana ¿veníte un festejito? un festejito digo hoy no digo clasificarlo no yo me lo quiero guardar para la final no sé puede ser no lo sé hay que ver cómo uno lo vive vamos a ver también hay que ver cuan agónico es cuan agónica la victoria yo me voy a poner en pedo todo me tomo una raya pero ahora hoy obelisco no por ejemplo no obelisco no pero hay gente que para mí si ganamos va a ir al obelisco hay gente que juega obelisco por pasar los grupos la proyección va por dentro si se van a abelisco bueno lo dijo Drami si se van a abelisco esto se quiere ir a toda costa hace media hora que se quiere ir escucha una cosa si tu jefe fuera Elon Musk no le haría aceptar pero no son y 59 Guido ya lo va a entender bueno está bien bueno hasta mañana amigos adiós ya te fumaste todo el programa ya que estás podés suscribirte por acá no te cuesta nada es una suscripción para que te avise cuando estamos en vivo para que te avise cuando hay videos nuevos y a propósito de los videos acá mirá a ver es un video graciosísimo uy que gracioso fenomenales espero estar diciéndote bien que es acá tal vez está acá o por ahí está Cardio o tal vez está acá eeeh